del mundo. Bueno, antes de nada, gracias por participar, Ana. Esto es una serie de webinars que hacemos con gente con la que trabajamos. Trabajamos con casi todo o con muchísimos grupos de hostelería de España y de Europa y muchos de ellos nos llaman la atención por diferentes aspectos. Entonces, la idea que tuvimos es hacer una serie de webinars, hablar con vosotros y hablar con vosotros sobre algún aspecto que nos llama la atención porque pensamos que lo hacéis fenomenal, que sois líderes y que otra gente se podía inspirar. En ese sentido, hoy tenemos con nosotros a Ana Carbo, que es la responsable de formación de Fichera, que es una cadena que está haciendo muchísimo ruido, una cadena de burgueserías con origen en Valencia y que está haciendo muchísimo ruido últimamente. Se le ve muchísimo en Madrid, ha salido en prensa por la publicidad tan rompedora que está haciendo y por muchas otras cosas. Y hoy nos va a hablar de su proceso de formación y en qué medida este contribuye a formar y a construir esa cultura que tanto les caracteriza. Entonces, Ana, antes de tener la bienvenida, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y me gustaría empezar porque nos describieras lo que es Fichera. Yo simplemente en mi contacto con Fichera los conocí en 2015, me parece. Conocí a Carlos porque estábamos en una feria, se aproximó a mí y por aquel entonces me sorprendió muchísimo. Primero, los jóvenes que erais y segundo, cómo de claro teníais las ideas y a la velocidad que habéis crecido. Hemos estado trabajando con vosotros entonces, os hemos visto crecer a toda pastilla y me gustaría que nos describieses lo que es Fichera, mejor que tú que nadie, y un poco vuestra historia y qué es crecerizado y cómo os posicionáis. Bueno, pues mira, yo justo también empecé en 2015, justo en el segundo restaurante que abrieron. Fue un poco de casualidad, no conocía muy bien la marca, no sabía bien qué era, pero nada, me llamó un poco la atención eso, cómo estaban buscando personal, la imagen, el logo, era un poco así como diferente al resto. Y nada, entre en 2015 y un poco la historia de Fich, la idea principal es que al final es expresar lo que uno lleva dentro. Surgió un poco como en un momento un poco muy importante para los dos fundadores de la empresa, en el que, pues bueno, debido un poco a la crisis financiera, tuvieron que cerrar restaurantes que ellos tenían antes y se vieron en ese momento un poco desubicados de decir, ostras, hemos cerrado todo, todos los restaurantes que tenían y no sabían bien qué hacer. Lo que sí que tenían claro es que querían darle un poco una vuelta a todo lo que habían hecho durante los últimos años. Y un poco en 2013 fue cuando empezó a surgir un Fich. Nació un poco del por qué querían hacer las cosas. Es una empresa que se basa muchísimo en las personas, en intentar ser esa palanca para ser un poco la mejor versión de ti mismo. Y nada, en 2013 decidieron un poco ver qué querían vender. Lo que sí que tenían muy claro era que querían una empresa muy basada en lo que son las personas. Y a raíz de ahí, pues fue un poco el proceso creativo que iniciaron tanto Carlos como Mario en conjunto, que bueno, son dos hermanos, para quien no lo sepa. Y nada, empezaron a crear pues esos espacios un poco diferentes, que expresaron un poco lo que llevaban dentro, que fueran con mezcla de cosas, ¿no? No sé si habéis estado en nuestros restaurantes, veréis que tenemos cosas que si las coges por separado, dices, no sé si me pegarían, pero luego se ponen en conjunto y es como que crean esos espacios únicos, ¿no? Y nada, fue un proceso de creación que tenían ellos de decir, vamos a expresar lo que llevamos dentro a través de la hostelería, porque al final, para quien no lo sepa, tanto Carlos como Mario vienen de una familia de hosteleros de toda la vida. Su padre llevaba muchos restaurantes, pero el típico bar de toda la vida. Y a raíz de ahí fue cuando ellos, Carlos que era un poco más mayor, empezó a entrar un poco en el negocio de su padre. Fue cuando compraron un grupo y se quedaron con muchos restaurantes. Pero claro, cuando todo eso se acabó, entraron en ese proceso de intentar reinventarse y ver qué querían hacer, ¿no? Cómo querían expresar lo que llevaban dentro. Y fue como nació Fitz. Yo la verdad es que he tenido la suerte de vivirlo en primera persona porque tenían el local de Torrente en 2013 y 2015 fue cuando iniciaron las obras del segundo restaurante que fue en Gandía. Este segundo restaurante lo tenemos en Gandía. Y la verdad es que ha sido muy guay vivir estos seis años con ellos porque hemos pasado de ser 50 personas a ahora mismo casi 400 trabajadores, lo cual es una locura. Y además, gracias, además vas viendo cómo crecen. Yo realmente empecé con ellos como segundo trabajo de fines de semana y al final es tanto la filosofía, lo que te transmiten, lo que ves con la gente que trabaja a tu alrededor que te hace querer estar más involucrado y poco a poco ir creciendo en la empresa. Es un poco... Yo la verdad es que cuando... O sea, conozco a Carlos, conozco a varios de vuestros restaurantes y he ido a comer allí y la verdad es que lo que se respira es aparte de... Bueno, pues tiene un concepto de comida ciertamente original, la decoración... Se respira otra cosa. Se respira... No sé, la manera que os ponéis en las fotografías, la manera que atendéis a los clientes, se respira una cultura que yo creo que os diferencia. No sé si es buscada o si es vuestro signo de identidad, pero lo cierto es que no sé si esto os define y es parte de vuestro concepto, Ana. A mí es un poco curioso porque, por un lado, dices, sí que es buscada en el sentido de que dices, bueno, yo quiero trabajar con este tipo de zapatilla, con un poco la estética de las camisetas, pero es verdad que va muy dentro también de lo que llevan los chavales cuando hacemos la selección. Al final te das cuenta de que es gente que no se conoce de nada, pero que realmente podrían ser amigos de toda la vida. Y eso es algo muy bonito, es algo también difícil de encontrar, que la gente al final entre en esa filosofía y que encuentres a gente que comparta ese estilo de vida un poco, el estilo de vestir, de la forma de ver las cosas. Y es algo muy guay, la verdad. Pero, vamos, entiendo que toda esta identidad, todo esto que conseguís, que al final os diferencia, no es solamente por el hecho de que coges a gente con similas características. Me imagino que detrás habrá un trabajo muy consciente y que será el fruto de muchos palos que toques al mismo tiempo. Entiendo que uno de ellos es parte de tu responsabilidad, Ana, ¿no es así? Sí, sí, así es. Al final, pues con todo este crecimiento también nos dimos cuenta que al final necesitas estandarizar un poco más los procesos de formación para que también la gente esté al día, también se sientan seguros a la hora de trabajar, porque no es lo mismo llegar a un sitio en el que tú, es tu primer día de trabajo y no sabes qué hacer o, por ejemplo, en Valencia nos conocen mucho, pero el caso de Madrid, que hemos abierto recientemente, al final la marca es bastante nueva y cuando contratas a alguien puede pensar, no sé, que es simplemente hacer de camareros o que va a estar en sala o en cocina, pero siempre intentamos que reciban esa formación y que se empapen mucho de los valores de la marca y cómo trabajamos, para que ellos vayan seguros antes de su primer día de trabajo, digamos, ellos ya tienen una formación previa para que vayan un poco más desenvueltos, seguros y que sepan lo que tienen que hacer, que tampoco estén perdidos y vayan por ahí sin saber qué contestar o sin saber realmente dónde están trabajando, que eso al final es muy importante saber dónde estás trabajando y qué valores tiene la empresa. Es sorprendente que una empresa tan joven como vosotros le dais tanta importancia al aspecto de la formación. Todos que trabajamos con empresas como la vuestra, ¿no? Urbortelería de otros países. Es cierto que en otros países, particularmente nos lo encontramos en UK, en el Reino Unido, la formación es parte fundamental, invierten mucho y es cierto que cuando vamos bajando de latitud, la formación se va viendo como un lujo, ¿no? En España es cierto que yo creo que está la mentalidad cambiando, pero hasta ahora se ha visto como la formación quizás el farolillo rojo de lo que un restaurador tiene que invertir porque antes tiene muchísimas otras prioridades. Entonces me ha sorprendido siempre vuestra apuesta por la formación y te quería preguntar por ella, Ana, o sea, cómo la estructuráis y cómo la ponéis en práctica con respecto a vuestros empleados. Sí, a ver, ya te digo que de verdad que para nosotros es primordial, o sea, el tema de la formación. Entonces hemos invertido muchas horas y mucho esfuerzo para realmente intentar transmitir. Yo, por ejemplo, de cuando entré a las formaciones que se imparten ahora, intentamos que lo que es la esencia se mantenga la misma. O sea, mi primera formación, digamos, la recibí directamente de Carlos y de Mario, muy directamente. Y de hecho es lo que hemos intentado transmitir, ¿vale? A través de vuestra plataforma tenemos la suerte de poder hacerlo, de que ese primer impacto realmente de cuando entra una persona nueva sigue siendo el de Carlos y el de Mario. Porque aunque ahora hemos tenido que digitalizarlo todo y ponerlo en vídeos, son ellos mismos hablando del porqué de la empresa, de los valores, de cómo nació la empresa, de cómo poco a poco fue creciendo. Y al final realmente lo ves a través de una pantalla, que igual el impacto puede ser un poco menor que si es en persona, pero de verdad que se intenta transmitir lo mismo. Y de hecho, si te pongo el vídeo, te quedarías igual de impactado porque es como si lo recibieras de primera mano. Bueno, eso por un lado, tenemos una parte de formación, digamos, online en la que te contamos, pues, quiénes somos, qué hacemos, lo que hacemos, un poco conceptos básicos de, pues, tema de atención al cliente también. También tenemos manipulador de alimentos, tenemos una parte de producto para que lo que es el empleado venga y sepa todo un poco. Y luego, aparte de eso, tenemos el primer impacto presencial que siempre se hace con una persona de mi equipo, del equipo de formación, en la que ahí nosotros nos hemos ido, pues, un poco reinventando, adaptando un poquito a lo que veíamos mejor que nos iba funcionando. Y al final hemos creado como una especie de juego en el que tienes a varios alumnos, intentamos que sean formaciones de dos, tres personas, también para que entre ellos se desenvuelvan un poco, hablen, que no esté solo una persona de formación. Y nada, es como una especie de juego en el que ellos tienen que ir contestando, ¿vale? En el que se les va por las diferentes zonas del restaurante, explicando y comentándoles un poco qué hacemos, porque nuestro trabajo somos polivalentes. Nosotros no tenemos a gente que está dedicada solo a cocina o a gente que se dedica solo a salas, sino que tú puedes estar un día en sala, otro día te puede tocar estar en montaje de búrgues, otro día en freidora, otro día puedes estar en la caja atendiendo. Entonces, vamos por las diferentes zonas. Se hace también una especie de preguntas al final de como cada sección y se les da un premio. O sea, al ganador que más preguntas conteste se les da un premio por nuestra app. Nosotros tenemos una app para pedir en el restaurante y se les da una especie de premio a través de la app. Y la verdad es que es un poco lo que hacemos en lo que sería una nueva incorporación. Aparte de eso, tenemos también nuestro kit, digamos, de bienvenida, en el que tienes tus vans, tienes tu uniforme, tienes también una bolsa, quedamos personalizada con nuestro logo. Y eso es más o menos lo que vamos haciendo con las nuevas incorporaciones. Cuando es un restaurante que se va a abrir, nueva apertura, sí que hay algunos matices que entran porque suele ser una formación mucho más larga. Nosotros, para un restaurante de nueva apertura, una persona que va a trabajar 40 horas con nosotros, le dedicamos una formación de un mínimo de tres semanas. ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? Sí, sí. Porque al final se tiene que formar bien en horno, tiene que conocer bien la empresa, la marca. Tú la primera semana vas un poco viendo, empapándote un poco de lo que ves a tu alrededor, pero realmente no puedes ponerte a hacer una hamburguesa como tal. Entonces, para un restaurante de nueva apertura, con una persona de 40 horas, dedicamos tres semanas de tiempo. Luego, sí que varía un poco porque tenemos muchísima plantilla que es de poquitas horas, de 10, 12 horas. La mayoría son estudiantes que tienen sus estudios fuera y es como un trabajo de fines de semana. Entonces, esta gente sí que recibe la primera formación online y luego la parte de formación práctica, que son unas ocho horitas. O sea, que no habéis renunciado a nada, ¿no? A pesar de haber crecido tanto y ser a casi 400 personas, seguís invirtiendo lo mismo por persona y seguís con esa decisión de dar una formación no solamente intensa, sino también continua, ¿no? Porque me has comentado que apostáis por el primer momento cuando la gente entra. Y entiendo que ese es un momento de oro, ¿no? Que no podéis... Exacto, es un momento clave porque es la primera impresión de alguien y al final es como que tienes que engancharlo un poco a lo que hacemos. O sea, es muy importante. Claro, por eso ya me imagino que os pone ya en el nivel pitch, ¿no? Ya estoy impuido en la cultura, pero luego entiendo que a medida que la persona progresa con vosotros, sigue trabajando, tendrás que planificar un montón de sesiones con ellos, lluvia fina, para que no se olvide, ¿no? Correcto, además nosotros hacemos aquí una diferencia. Nosotros diferenciamos muchísimo entre lo que sería staff de menos de 40 horas, ¿vale? Que son las personas que vienen de fines de semana y demás, y luego los de 40, porque para nosotros es la base del trabajo. Al final son los que más horas están en el restaurante, más responsabilidad tienen y esa gente sí que se encarga mucho de lo que es el cocinado de las burgers, que al final es el corazón de todo lo que hacemos, la burger. Entonces a esa gente, aparte, le dedicamos muchísimo más tiempo. De hecho, ahora mismo estamos empezando con una especie de reciclaje a nivel general de la empresa, en el que vamos a hacer una formación bastante importante y de gran impacto para todas las personas que toquen lo que sería el horno hosper con el que trabajamos o que quieran en un futuro poder acceder a ese puesto de combate. Nosotros llamamos puestos de combate, los puestos de sala, de caja, ¿vale? Y nada, estamos preparando eso, una formación que sea para esa gente, dedicada exclusivamente para ellos, en la que sean jornadas, que además podamos juntar un poco a gente de diferentes locales para que vean lo típico, los típicos vicios que es que aquí lo hacemos así, es que aquí, no, para intentar unificar y que también entre ellos trabajen en equipo, aunque sean pues uno de Castellón, otro de Alicante y otro de Madrid. También aprovechamos un poco las formaciones para fomentar un poco eso, y el compañerismo y la unión entre los diferentes restaurantes. O sea, que la formación no solamente formación, sino también la utilizáis como pegamento entre vuestra gente y como manera de crear equipo. Y una pregunta, Ana, entiendo que dedicáis muchísima parte de la formación a lo que es, digamos, el núcleo duro, ¿no? Como decías, ¿no? Hacer hamburguesas tiene que ser parte de la formación, pero también entiendo que, y según me has comentado, invertís en cosas un poco más intangibles, ¿no? En cómo hablar con los clientes o cómo queréis dar el servicio, que forma parte también de vuestra oferta, ¿verdad? Esto es súper importante. De hecho, el tema de las hamburguesas te diría que es lo último que hacemos. De hecho, lo primero siempre es, el primero, que sepan quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y después un poco, pues eso, temas más de atención al cliente, de caja, del primer impacto cuando viene un cliente, entra a sala, yo estoy en sala, ¿qué debo hacer? Y luego ya, ya más tarde, ya pasamos a lo que es el cocinado. Realmente, eso también cuenta mucho porque es la primera impresión de alguien cuando entra a un restaurante. Si tú tienes a alguien en sala que no sabe muy bien cómo desenvolverse o no está el día de los productos, a eso le dedicamos muchísimas horas y hacemos mucho hincapié en que el tema de la carta, el tema de la atención al cliente tiene que ser primordial cuando alguien entra en feeds y empieza a trabajar con nosotros. Y luego ya, más adelante, te enseñamos más a cocinar, a meterte más en puestos de responsabilidad respecto a la cocina. Porque nosotros, la verdad es que todos los puestos de combate los ponemos al mismo nivel. Porque al final es igual de importante el que sepan atender en caja a que la burguesca esté al punto. Son muy importantes las dos cosas. Y entiendo que tiene que ser un desafío, ¿no? Porque tenéis a un tipo de clientes, de trabajadores que tienen una media edad bastante pequeña y supongo que sea un desafío diseñar los contenidos y las acciones de formación para mantener a esa gente enganchada. Me imagino que si los ponéis en una sala dos horas con un PDF, pues probablemente se os dormirán o perderán interés, ¿no? Es la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo hacéis para enganchar a la gente en cuanto a los contenidos que ponéis? Pues esto nos ha gustado darle vueltas, pero al final nosotros lo hacíamos todo de manera más presencial. Cuando se podía, cuando también no estaba tanto el tema de aforos. A partir un poco de la pandemia nos empezamos a replantear el igual a veces juntar a tanta gente porque no se podía. Entonces teníamos que hacer formaciones mucho más reducidas. Y ahora con todo el tema este de la expansión a nivel nacional necesitábamos una herramienta que nos permitiera dar una formación tanto en Madrid como en Valencia. Y esto fue un poco un punto de inflexión en el sentido de decir, vale, ¿cómo lo quiero hacer para que llegue de la misma manera que lo he estado haciendo hasta el momento? Claro, porque al final, al momento traíamos a alguien de Alicante. Se venía aquí a las oficinas, a la nave de formación que tenemos a ver esto. Carlos atendía personalmente cada una de las formaciones que hacíamos. Él daba su parte y luego yo ya daba la mía, más de atención al cliente y de cómo trabajar en el restaurante. Y claro, dijimos, ostia, ¿cómo podemos llevarlo y hacerlo de la misma manera? Y la verdad es que gracias un poco a Flow nos ha permitido el... Nosotros tenemos también un departamento interno de marketing con dos personas que se encargan de grabación de contenidos y demás. Y en verdad dijimos, es que lo vamos a hacer igual. Vamos a intentar que sea algo lo más parecido posible. Como estamos hablando tú y yo ahora mismo, entonces grabamos un poco los contenidos en función de esto. No son contenidos que tienen mucho texto, tampoco son densos. Es algo bastante dinámico y van muy apoyados de vídeo y de imágenes. Al final es un poco una pequeña frase corta y de repente te explicamos en un vídeo, como te lo puedo estar explicando yo ahora mismo, qué queremos o cómo queremos que atiendas en caja, por ejemplo. Entonces, eso lo hace que sea un poco más dinámico. Intentamos que tampoco tengan una duración muy larga cada uno de los módulos. Aunque también te digo, es verdad que el primero dura una hora y quince minutos. A la vez que te digo que no tienen que ser muy largos, el primero como cuenta toda la historia. Pero es verdad que no se te hace pesado porque van apoyados de vídeo, van apoyados de imágenes, del vídeo, del feedcam. Porque ahí también comentamos lo que hace la empresa por el empleado y vamos poniendo imágenes, vídeos. Se hace muy dinámico, la verdad. O sea, no se hace pesado. ¿Has tenido algún feedback? ¿Cuál es la acogida de la formación que dais entre vuestros empleados? Pues la verdad es que es muy guay también cuando vienen los chicos y te comentan y te dicen, o sea, cuando hacemos la formación práctica, como ahora ya estamos trabajando con la parte de formación online, cuando vienen y te dicen, sí, porque esto es lo que yo vi en este vídeo y ves que realmente la gente le ha interesado y se ha preocupado de verlo, de intentar entendernos. Es como todo, ¿vale? También hay algún despistado o despistada que no lo ha visto o que no le ha prestado tanta atención. Pero la verdad es que normalmente el feedback suele ser bastante positivo y de hecho la gente viene muy enchufada de casa, que digo yo, vienen ya con las pilas puestas. Cuando han visto toda esa parte online, han visto lo que hacemos, vienen con ganas, la verdad. Y al menos es como nos lo transmiten de, pues, y cuando yo entre, esto que hacéis del FitsCount también lo haremos. O sea, normalmente siempre tienen eso, esas quedadas, ese buen rollo que intentamos transmitir porque al final te hace estar más a gusto en un trabajo. Si tú estás bien y tienes ganas de ir, trabajas mejor. Al final es así, no vas a desganar. No, por supuesto. O sea, que aparte de lo que aprenden, me imagino que el hecho de que vean que vosotros invertís en ellos, porque al final estáis invirtiendo en su formación, me imagino que tendrá otros beneficios para vosotros en el sentido de que, bueno, pues, lo que os he comentado, ¿no? La gente hará más equipo, estará más contentos. Y como medida de retención, Ana, ¿tú crees que esto es importante? ¿Tú crees que la gente acaba estando más tiempo con vosotros por el hecho de saber que invertís en ellos a través de la formación? Yo creo que sí, porque al final, mira, por ejemplo, por lo que comentabas antes de que UK utilizaban un poco más este sistema de formación, yo he tenido a gente que sí, que ha estado trabajando allí y sí que conocían la plataforma y digamos que cuando han visto el trabajo que estábamos desarrollando con ella, han dicho, ostras, esto es increíble, porque han podido hacer esa comparativa. Y también gente que digamos que cuando acaban la formación práctica te lo agradecen, porque igual han estado en otros trabajos y no les han dado ese pequeño detalle de estar con ellos, de explicarles las cosas, de que vayan seguros y tranquilos al final a trabajar, que no vayan, ostras, ¿yo qué tengo que hacer? No, es que tú, tu primer día real de trabajo, ya sabes qué tienes que hacer porque te hemos acompañado en todo el proceso. Y es verdad que eso te lo agradecen y hace que la gente esté a gusto, te dé buen feedback. Aparte de eso, intentamos, lo que habías dicho, sacar pequeñas píldoras, pequeñas formaciones para que ellos también se sientan al día y no se sientan, vale, lo que hicimos hace un año, no, que continuamente sientan que estamos con ellos, que les acompañamos en ese día a día. Porque al final el departamento lo que hace, igual que hace todo lo que es la estructura, es apoyar al restaurante. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo está la gente en los restaurantes, cómo se sienten y cómo podemos incentivar a que, pues lo que tú has dicho, estén más a gusto y por tanto se queden más tiempo. ¿Y habéis notado que la gente crece con vosotros? Gente que entró haciendo un puesto y ha ido creciendo, ¿eso lo habéis notado? Sí, muchísimo. Y ya no solo también a nivel, o sea, dentro de la empresa, sino también a nivel personal de la gente. Y sobre todo porque pasa mucha gente y al final cuando sabes que quieres es muy guay ver, pues, tanto gente que ha empezado de cero a pocas horas y ahora, pues está, por ejemplo, en mi equipo, que están de trainers, o están en el departamento de operaciones, como Aria Manees. Eso por un lado, pero es que también ves a otras personas que han formado parte de esto y que eso ha sido el impulso para acabar sus carreras, dedicarse a lo que realmente querían, de que han estado aquí hasta el último momento y luego ya cuando les ha salido oportunidad laboral de lo suyo, se han ido y no se querían ir porque es que estaban a gusto. O sea, eso es brutal. O sea, de hecho, nosotros tenemos una frase que es un poco, no es el trabajo de tu vida, pero es el trabajo que no vas a olvidar el resto de tu vida. Y realmente eso, cuando lo vives desde dentro y lo ves, en muchas personas que han pasado, es una realidad. O sea, no es una frase bonita, no es una frase que hemos dicho, venga, vamos a ponerla que queda bien. No, está claro. No, es que realmente es una realidad para muchas personas que forman parte de esto. Está claro, es un ejercicio de realismo, ¿no? En una frase habéis dicho, bueno, sabemos que esto a lo mejor no es para toda la vida, pero queremos que sea diferente y que os marque, ¿no? Exacto. Y ya te digo, tanto a nivel de dentro, de la gente que ha ido creciendo dentro, como, y también nos ha pasado, o sea, en mi caso mismo, yo tenía otros trabajos, otra cosa, nada que ver con esto, y ha sido como que, nada, yo estaba 12 horas, fines de semana, sin más, era mi segundo trabajo, y ha sido como que poco a poco me ha ido llegando y dije, ostras, ¿por qué no? Y surgió, pues, una oportunidad de crecimiento dentro y fue pasar de poquito a casi 100 y de ahí más y más y más y a veces pasa eso, ¿no? Que entras en un sitio pensando que no va a ser, que va a ser, pues, para fines de semana o algo temporal y, bueno, pues, nada, 6 años y voy ya. Entonces, ya eso también ha pasado a muchísima gente que forma parte de esto, que a veces te atrapa y dices, tengo la oportunidad de crecer, tengo la oportunidad de ir mejorando día a día, de empezar aquí y ir subiendo poco a poco, y hace, pues, que la gente se quiera quedar y quiera entrar en esto. Es muy chulo, fíjate, te voy a hacer una confesión. Cuando fuimos a Valcom Flow al principio, ¿no? Antes de adquirirla, yo conocí a la fundadora y yo le pregunté, oye, ¿por qué montas esta empresa? Y me dijo una respuesta que todavía recuerdo, que me dijo, yo quiero darle a la gente de la hostelería una carrera. Y dije, me gusta esta frase. Y es lo que tú estás describiendo. Al final, yo creo que te motiva mucho y os motiva. Y además se nota, ¿no? Porque hablas con pasión el hecho de poder dar a la gente una carrera que asumís que a lo mejor no es para toda la vida, ¿no? Pero que pueda tener un impacto. La verdad es que sí que... Sí, sí. Y ya te digo, es eso. Al final, pues, hay gente que sí seguirá haciendo su carrera dentro de FITS o en otros sitios o en otros ámbitos de su vida. Pero realmente lo que te aporta es eso, el seguir creciendo y el querer mejorar día a día. Que creo que eso es muy, muy importante para, al final, pues, levantarte con ganas y afrontar los días con más pasión y con ganas de seguir creciendo. Bueno, fenomenal. Oye, me ha encantado hablar contigo, Ana, y no quiero quitarte más tiempo, pero te voy a hacer una pregunta un poco difícil. Y es, ¿en qué proyecto estás metida ahora? ¿Y cómo te imaginas que tiene que ser la formación? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Y cuál es tu siguiente ambición dentro del mundo de la formación dentro de FITS? Pues, ahora mismo, la verdad es que estamos en un punto muy importante porque estamos como intentando generar todos los contenidos que transmitimos de tú a tú, intentando generarnos un poco de manera más digital, más online, para poder llegar a más gente. Y estamos metidos en bastantes proyectos. O sea, ahora mismo tenemos un tema de Burger Master, tenemos otros temas que van más enfocados a equipos directivos. Y la verdad es que yo creo que esto no va a acabar. O sea, esto cuando se acabe lo que hay ahora, no, porque te vas reinventando y al final siempre surgen nuevas formas de mejorar o de hacer formaciones o de que lancemos otro curso o módulo para tener la empresa más al día. O sea, si me preguntas cómo me veo, es sin parar. O sea, es como detrás de una cosa llega otra y al final estamos en constante evolución. Es muy difícil ver un fin a todo lo que queremos hacer porque al final siempre van surgiendo nuevos proyectos. Tienes un reto por delante interesante, ¿no? El conseguir llegar uno a uno a toda la gente y con el ritmo de crecimiento, yo creo que ya en sí es un reto. Sí, porque aparte lo que es este departamento lleva mucho el tema de las nuevas incorporaciones. Trabajamos mucho con las personas. Entonces nosotros siempre frente a una apertura. Luego estamos tres semanas en el restaurante. Mi equipo de trainers está tres semanas ahí en el restaurante. Un poco también para eso, ¿no? Que no sea, vale, yo he entrado, me han hecho la formación, pero ahora de repente hemos abierto el restaurante y me quedo como solo, ¿no? No, estamos ahí apoyando en el día a día también. Pues súper interesante. Oye, Ana, te quiero agradecer tu tiempo. La verdad es que ha sido súper interesante hablar contigo y felicitarte a ti y a la marca por lo que estés consiguiendo. Yo creo que es muy difícil diferenciarse cómo lo estás haciendo y crecer lo mismo que estás haciendo. O sea, que enhorabuena y seguir así. Muchas gracias por tu tiempo, Ana. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a dejar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Ana. por favor, la podéis escribir en el chat y estaremos encantados. No sé si se ve. ¿Tú lo ves, Ana, verdad, el chat? Sí que veo comentarios, pero de momento no parece nada. No sé si Gemma, que es la persona de nuestro equipo que nos está ayudando, ve algo más porque yo no veo nada. No. Veo nada. Vale, pues nada. Muchas gracias otra vez, Ana. Y nos vemos. Estamos en contacto. Vale. Gracias. Hasta ahora. Gracias. Hasta pronto.